No 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 Perdóname, si algún día te falles Y aunque no me crea yo no lo quise hacer Y si aún no te he fallado, perdón porque yo lo haré Te traté de amar bonito, pero otra vez la cague Perdóname, perdóname, perdóname Ay, perdóname, perdóname, perdóname Ya, perdóname, baby, perdóname Antes de que te fui te miré en el cala de grises Y es que no hay refresco que el trago marco suavice En el barrio me miran triste o al menos eso dicen Y así te pido perdón si algún daño yo te hice Ay, perdóname, sé que un día te fallé Y aunque no me creas ya no lo quise hacer Y si aún no te he fallado, perdón porque yo lo haré Te traté de amar bonita pero otra vez la cagué Otra vez la cagué, perdón, baby Santo Dios no soy mi mente, no, está bien Esta vez no me sirve el aperco, se paga el mal dolor de no tenerte Por el barrio, camino solo Pensando en vos y todo lo que fue Mi corazón se desarmó Te dejé ir, nunca cambié Por el barrio, camino solo Pensando en vos y todo lo que fue Mi corazón se desarmó Te dejé ir, nunca cambié Tú necesitas a alguien que te trate como reina Yo siempre en la mía, traping era como vaina Te extraño esos días en que me enseñabas tus bailes Me tiraste la free y rebotaste como wine Necesitas algo fijo para vos y yo Sin futuro, sin dirección Desde ese día todo cambió Si bien yo me fui y se quedó mi corazón Perdóname si algún día te fallé Y aunque no me crea yo no lo quise hacer Si aún no te he fallado, perdón porque yo lo haré Te traté de amar bonito pero otra vez la cagué Niña, le lo hizo enamoré Te debo de una bebo de mí pero eso ya pasó Ya no te quiero, herir no soy mucho de sentir Vivo en el bajo por eso soy así Solo tu sonrisa brillaba más que mi chain Bomba de residencial y yo más de la calle Vivo con futuro volando y yo nunca despegué No hay que dolor comparado este de no tenerte Perdóname, perdóname Perdóname, babe, yo la cagué Perdóname, no te hice bien Perdóname, bella mujer Perdóname si algún día te fallé Yo no lo quise hacer Y si aún no te he fallado, perdón porque yo lo haré Perdón porque yo lo haré Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Gracias.